762, formulada por la diputada Esther López, del Grupo Parlamentario de Esquerra Unida, a la Consellería de Educación, Formación y Empleo sobre la Deuda, la Asociación APSA. Bien, señora Catalá, y esto sabe usted que no es paranoia, ¿cuándo va a cobrar la Asociación de Atención a la Discapacidad APSA? Muchas gracias. Señora consellera. Gracias, señor presidente. Señora López, como le comentaba anteriormente a su compañero, el señor Serra, estamos trabajando para que, en el momento en el que pueda ingresarse el fondo de liquidez autonómica, la Generalitat Valenciana haga frente a todos sus compromisos, especialmente a los compromisos de mayor necesidad y de mayor sensibilidad, que son, por ejemplo, los adquiridos con la Asociación de Proyeficientes Psíquicos de Alicante APSA. Por lo tanto, esperamos que en los próximos días podamos hacer frente a esas deudas y podamos hacer frente a una necesidad y atender, como es debido a una entidad que ha trabajado durante mucho tiempo por los discapacitados psíquicos y que lleva haciéndolo bien con nuestra consellería y con otras consellerías y que tiene que seguir haciéndolo de esta manera, por su responsabilidad y por su buena labor. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Señora diputada. Gracias, señor presidente. Mire, señora Catalá, yo no sé si esa necesidad ha partido de la movilización de todo el sector o realmente porque ustedes se lo creen, porque ustedes no solamente adeudan de 2012, sino que adeudan de 2011 y adeudan de 2010. No usted, concretamente, sino todo el Consejo, porque sabe que son diferentes consellerías las que le adeudan a esta entidad. La deuda que mantiene la Generalitat, por tanto, con APSA, es de 3.013.000 euros. Y me encantaría, además, poder plantear esta deuda no a usted, sino a todo el Consejo. Pero, desgraciadamente, ustedes, pues en un nuevo ejercicio de caciquismo han vetado la petición de pleno específico sobre la atención a la discapacidad en este Scorch. Por tanto, yo tengo que hacer preguntas orales concretas a las diferentes consellerías. Por eso le pregunto a usted por la deuda correspondiente a su consellería de 800.584 euros. Porque, señora Catala, a través de la orden de 2012, que sacan ustedes en junio, reducen la subvención entre un 35 y un 37%. Y aquí esto se lo deberían de explicar al señor Cabre, que se acaba de ir y que hablaba de que las subvenciones prefiere dejarlas aunque no pueda pagarlas después, porque es que realmente incluso las minorizan. Todavía no se tienen las resoluciones derivadas de esta orden, evidentemente por el retraso en su publicación, porque clama al desierto que una orden de 2012 para subvenciones de 2012 salga en junio de 2012. Evidentemente, no hay resoluciones todavía. Lo que dificulta por partida triple la situación del sector, que en pocas palabras no saben cuándo cobrarán 2012, cuándo mantienen partidas que se les debe desde 2011 o 2010. Le pregunto por APSA, pero sabe usted que solo es un ejemplo, no una excepcionalidad. Porque esta pregunta no se trata solamente del abandono a los tres centros especiales de empleo pertenecientes a APSA, a Bimar, Terramar, Limencop, que en total emplean a 150 trabajadores y trabajadoras, de los cuales el 90% son personas con discapacidad. ¿Usted es consciente de que para este centenar de personas es esta su única oportunidad? Como le decía, esta pregunta no es solamente sobre por qué usted va a permitir con su dejación de funciones el ERE, al que seguramente se verán abocados estos trabajadores y trabajadoras, que se juegan con esto no solo el empleo, sino la oportunidad de integrarse socialmente. Eres que ya están afectando a más de diez centros especiales de empleo en el país valenciano. No solamente una pregunta acerca de cómo usted, señora Catalá, esconde su responsabilidad tras la sombra de Cabré, máximo responsable de la situación del colapso de la atención a la discapacidad, pero con su complicidad en la dejación de responsabilidades para con los centros especiales de empleo, pilar fundamental de la atención integral a personas con discapacidad, están llevando a una situación de desesperación a todo el sector. Cuando echen a estas personas de estos centros, dígame, señora Catalá, ¿qué hacen? ¿Qué oportunidades les ofrecen ustedes? ¿Ir a visitar al orientador laboral? Pues no, porque seguramente se les despedirá en 2013. ¿Van a percibir la renta garantizada de ciudadanía? No, porque ustedes tardan de media dos años en resolverla y la resuelven con una sola resolución de un mes de 400 euros. En vez de renta garantizada de ciudadanía, es la estafa garantizada de ciudadanía. Dígame, señora Catalá, ¿está usted preparando junto al señor Cabré la privatización completa del sector a través de la asfixia de las entidades de atención a la discapacidad? Dígame, señora Catalá, ¿quiere hacer con los centros especiales de empleo lo mismo que con las entidades que colaboraban con el CERVEF? ¿Que colaboraban con el CERVEF hasta el 31 de marzo y que a partir de ahora se tendrán que reconvertir en agencias privadas de colocación? ¿Es eso? Porque si no entiende que en el borrador a la orden por la que se convocan las subvenciones públicas destinadas al fomento del empleo protegido para personas con discapacidad en centros especiales de empleo, ustedes no quisieron incluir peticiones de los agentes sociales como la petición de que no desapareciera ninguna ayuda. La petición de mantener la ayuda de 100 euros a trabajadores con discapacidad psíquica. Ustedes la han quitado de 100 euros que les daba la chenalidad. La petición de que se revisaran los requisitos para autorización de los centros especiales de empleo porque se está permitiendo que empresas convencionales se inscriban en ellos para actividades que ya desempeñan habitualmente y que supone que una parte de la plantilla realice el mismo trabajo pero con condiciones diferentes. Estos centros especiales de empleo, si son empresas ordinarias, al final lo que ocurrirá es que se utilizará la mano de obra barata de personas con discapacidad pero estas personas no recibirán servicios de ajuste personal y social que es el espíritu de los centros especiales de empleo. Están abocando tanto desde bienestar social como desde empleo a la exclusión social, a la ocultación en sus casas, a la caridad y a la limosna. ¿Es un lujo que personas con discapacidad vendan su fuerza de trabajo en igualdad de condiciones para valerse por sí mismos? Para ustedes sí, porque lo que ustedes están haciendo conscientemente es convertir caridad en lo que es un derecho básico. Señora consellera. Gracias, señor presidente. Señora López, soy consciente de que usted conoce perfectamente, porque lo conoce, que todos los recursos que se destinan a los centros especiales de empleo vienen derivados de la aportación que realiza el Estado a la promoción del empleo. De la aportación que realiza el Estado, el 65% de la aportación que realiza para todos los parados de la comunidad valenciana, le hablo del 65% de esa aportación, va destinada a los centros especiales de empleo. Es una aportación muy importante, que no hace solo esta comunidad, que hacen todas las comunidades autónomas. Esa aportación importantísima se ha retrasado, y usted me ha hablado del retraso que achaca a la consellería, y yo le diré, puede ser achacable o no a la consellería, pero he de recordarle que si esos fondos son provenientes del Estado, y el Estado este año aprobó los presupuestos generales con el retraso que los aprobó, es normal que hasta que no tuviéramos la certificación de cuál iba a ser la aportación del Estado, no pudiéramos tramitar la orden correspondiente al ejercicio 2012, que por otro lado he de decirle para su tranquilidad que se está tramitando y se está resolviendo. Sé que usted conoce y es sensible, y no lo dudo en absoluto, con la actividad que realiza APSA. Nosotros trabajamos con ellos durante varios años en tres centros especiales de empleo, concretamente en Avícola Agua Marga, en Limencop y en Terramar. Esos tres centros especiales, usted ha hecho referencia a un cómputo total, los números de la consellería dicen que con el primero no tenemos pendiente ningún pago, con el segundo 237,22 euros y con el tercero un total de 8.661,87 por una compensación de un expediente reintegro y por el importe de la deuda y el expediente reintegro salen los 8.000 y pico euros. Soy consciente de que aparte hay otros programas del empleo que se le deben a esta entidad, pero si hablamos de los centros especiales de empleo esta es la realidad, con independencia de que cuando se resuelvan los órdenes del ejercicio 2012 sigamos trabajando y sigamos cumpliendo nuestros compromisos. Yo sé que usted tiene el mismo interés que yo en que se paguen a estas entidades, no dudo que tengamos el mismo, ni yo quiero decir que yo tenga más que usted. Evidentemente yo tengo la responsabilidad de la gestión y he de estar todos los días trabajando por esto, y es lo que hago. Le he dicho que vamos a pagar con el FLA, es nuestra principal prioridad, porque queremos seguir trabajando con Absamut durante mucho tiempo, porque queremos seguir protegiendo este tipo de empleo y porque creemos realmente en el modelo de los centros especiales de empleo. Y si le digo esto, y si le digo que yo tengo la misma responsabilidad, más responsabilidad pero la misma sensibilidad que puede tener usted, es porque entenderá, y discúlpeme si hago esto, que si fuera una casuística única y exclusivamente referida a la comunidad valenciana, yo le podría decir ahora mismo, mire, vengase un día conmigo a la consellería, que estaré encantada, trabaje conmigo durante unos días simplemente por ver lo que se trabaja para que se cobre cuanto antes. Pero mire, no será necesario, porque sé que usted, como integrante de un partido que es, tiene responsabilidades en otras comunidades autónomas que actualmente están atravesando las mismas dificultades en los impagos a los centros especiales de empleo. Los impagos de la Junta asfixian a los centros de discapacitados intelectuales. Once horas de protestas por los impagos de la Junta discapacitados de Ayamonte. La atención de 2.000 discapacitados por la Junta de Andalucía pone en peligro casi 1.000 empleos. Por lo tanto, como sé que usted, que comparte gobierno con la Junta de Andalucía, que tiene los mismos problemas, es igual de sensible e igual de responsable por esa colaboración con el Gobierno de Andalucía que tienen, entiendo que tanto usted como yo somos igual de responsables, igual de sensibles y estamos igual de comprometidas con el pago en los centros especiales de empleo. A mí me gustaría que hablar de los centros especiales de empleo no fuera solo en los casos de los impagos. A mí me gustaría que ustedes no solo hablaran de la discapacidad en un momento como este, trajeran la discapacidad y la atención a los discapacitados en otros momentos. Y no solo para hacer política, no solo para atacar al Gobierno, no solo para hacer uso partidista de la dificultad, no. Para hablar de la discapacidad en serio y para tratar a los discapacitados como Dios manda. Gracias. Muchas gracias.